Música Bello paraje donde se detiene el tiempo Donde la brisa sacia de paz y armonía Donde la tarde matiza un lindo arrebol Limpian el alma las aguas del tocaría Allí la aurora se esconde al mirar el sol La fresca luna parece de fantasía De los palmares su aroma a su tierna flor Miles de aves derrochan sus melodías Lienzo de amor, horizonte de ilusión Esta canción encierra lo que algún día El Padre Dios puso a su imaginación Es la versión de un sueño de fantasía Es el principio y final de una bella poesía Lienzo de amor, horizonte de ilusión Esta canción encierra lo que algún día El Padre Dios puso a su imaginación Es la versión de un sueño de fantasía Es el principio y final de una bella poesía Es el principio y final de una bella poesía Bajo las ramas de un guarataro sombrío Haces unido paraulata y turupial Así se anidan los versos que yo le escribo A la esmeralda bella hacienda sin igual Lienzo de amor, horizonte de ilusión Lienzo de amor, horizonte de ilusión Es la versión de un sueño de fantasía Es el principio y final de una bella poesía Lienzo de amor, horizonte de ilusión Esta canción encierra lo que algún día El Padre Dios puso a su imaginación Es la versión de un sueño de fantasía Es el principio y final de una bella poesía